Hola mis lechugas, por segunda vez debido a problemas, bienvenidos a Pokémon Yoto Adventure o algo por el estilo, un mapa de aventuras estilo Pokémon y date la vuelta tonto, este tío nos va a guiar bla 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 bla, vamos me permitís que vaya deprisa, porque total los tutoriales siempre son un coñazo, y le damos 64 diamasferas a este tío, mientras oigo como unas arañas se suicidan, vete a saber tu por qué, aquí están los Pokémon, un Electabuzz y un Webuffet, seguimos adelante, si venga, aquí hay una poción de salto, nos hacemos esto y le damos a un botón, aparecemos aquí mientras nos cuentan que bienvenido al mundo Pokémon bla 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 bla, y pa casa, la madre nos saluda, nos dice que, yo que se, tengamos cuidado, no se que, las reglas, que podemos llevar, vamos, podemos colocar las antorchas y los lever, no las podemos craftear, no podemos craftear nada en teoría, y podemos, como se dice, tampoco podemos romper cosas, esta es la madre que nos roba el dinero y tú me vas a soltar una tartita, y bueno, nos vamos yendo ya, la ruta 27 que necesitamos surf para ella, los, perdón, los buzones Pokéball, a ver, Newarktown winds of a new beginning, los vientos anuncian un nuevo comienzo o algo por el estilo, ¿por qué los lingotes son pepitas? es algo que no tiene mucho sentido, ¿qué me has tirado? me has tirado algo, pero no sé el qué, en fin, veamos, vengo a robarte desconocido, cuatro botellas de encantamiento, son carámelos raros, está bien pensado, está bien, mola, a ver, voy a comérmelos, chao, 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 por cierto, cuando morimos no perdemos ni inventario, ni nivel, ni nada, aquí había un bloque invisible, ¿por qué? vale que hay algunos bloques invisibles, pero no entiendo que lo haya ahí, ¡ay, cómo mola! cuando se rompe se forma una Pokéball, vale, a ver, lingote de hierro, es piedra dura, muy bien, a ver, please don't go upstairs, sí, sí, lo que tú digas, que te voy a hacer mucho caso, ¿eh? a ver, get off of my room, lechugator, sí, sí, enseguida, flecha y estofado de setas, porque esta, esas escaleras ahí no tienen sentido, bueno, a ver, vale, ya te he saqueado, adiós, wrong way, vale, ¿por qué hay cubos invisibles? no lo entiendo, ¿por qué hay tanto cubo invisible? a ver, tú, ¿qué tienes aquí? un lingote de oro, a ver, profesor, el, pues, vamos a entrar por aquí, que yo molo más, a ver, pago renta para vivir aquí, joder, lo veo normal, no vas a vivir por la cara, ¿no? y vengo a robarte una flecha, uy, mira, si esto es el arco, como mola, gracias por el arco, es para, y lanzo huesos, porque es en plan hueso meranjo, o algo así, no sé, a ver, veamos, bienvenido, soy el profesor, he escuchado grandes cosas sobre ti, lechugator, por favor, coge un pokémon y tira de la palanca en la roca azul, por favor, coge solo uno, hay, hay otros entrenadores ambiciosos que también necesitan un pokémon, lechugator, ¿qué hacemos? cogemos uno o cogemos todos, a ver, espera, llévate esto, te ayudará en tu aventura, Oak, me ha contado que tienes un montón de potencial, coge un pokémon, profesor, Syndaquil, Totodile o Checorita, ¿qué hay aquí? vale, a ver, yo de toda la vida he sido de Totodile, veamos que tiene Totodile, oh, Spawn Totodile, hueso, Totodile potion, respiración acuática, Totodile, ¿qué es esto? agudeza, golpeo, hacha de piedra, oh, mola, mola, a ver, voy a, uy, no, que no lo quiero dejar, vale, que lo que quiero es meterlo aquí, supongo que Totodile será un perro y por eso los huesos, está bien pensado la verdad, eh, me gusta como va el mapa de momento, a ver, vamos a pillarnoslo y si me gusta mucho, Spawn Totodile, a ver, mírame, Totodile, ¿por qué eres un Eevee? ¿por qué eres un Eevee? no te vayas, Totodile, Totodile, no te vayas, Totodile, ¿a dónde vas? Totodile, 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 coño, puta, muy bien, ahora eres un Yolteon, estupendo, vámonos, vamos, Yolteon, ¿vienes? no, en serio, no, no entiendo nada, Spawn Totodile, me dan un, oh, como mola, el de Cyndaquil es una vara, el de Chicorita es una mierda, y a ver, tú que tienes, velocidad y fuerza, o sea, me he cogido respiración acuática, vaya puta mierda, bueno, pues vámonos, ya he tirado de la palanca, ¿ahora qué? ah, vale, abre esto, ¿y tú? tú eres el rival, ¿no? a ver, flip me for diamonds, rival, jejeje, hey, go away, cake, hey loser, go away, ah, vale, comprendo, bueno, pues vámonos, Yolteon, a ver, aquí ya he estado, sí, habla con el profesor, ya lo he hecho, ¿la última actualización es del 2012? no, el 15 de diciembre del 2012, ah, pues, yo lo he descubierto hoy, ¿y esto qué es? joder, palancas porque sí, ¿sabes? talgras, a ver, hey, ¿te gusta mi nueva apariencia? sí, ahorras mucho, a ver, sigamos, tu siguiente destinación, destinación, es cherry group, si tu pokemon está débil, vete fuera de la talgras, tú qué cojones eres un miltank, hola, hola miltank, a ver, puedes encontrar pociones únicas intercambiando, puedes escalar ledges, pero no las puedes saltar, ruta 46, un slowpoke, hay diferentes tipos de pokemon pasando por aquí, bueno, a ver, que no me he terminado de explorar esto, y claro, yo quiero irme por todos lados a ver qué hay, a ver tú, hay algunos pokemon que solamente aparecen durante la noche, ah, un electabuz, muere electabuz, ataca yolteon, placaje, yolteon, tío, ¿qué haces? ahí, dale, ¿no? ¿qué? what the fuck, ¿por qué es tan pequeño y puñetero y mierda? invasión del electabuz, invasión del electabuz, oh, ¿qué es esto? carne podrida, le he arrancado la piel, oh, es un deoxis, what the fuck, me ha disparado algo, oh, a por marawak, muere marawak, ¿eh? 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 deja a totodile, ¿por qué no te puedo pegar? a totodile, te he llamado totodile, tío, lo siento, lo siento, yolteon, en fin, ah, es verdad, que yolteon puede comer carne podrida, toma, vamos a darnos prisa, eh, totodile, o yolteon, o quien cojones seas, no, es el mini, muérete hijo de puta, no, pero, ¿cómo puede ser tan puta? macho, yo no, no, no entiendo estos, estos mini zombies, que son L-Kids, o algo, muere, ah, los wobbufets son creepers, nooo, joder, totodile va a morir más, más pronto que tarde, ah, hijos de puta, vale, a ver, tan 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 tan, nooo, explotes, no, ha explotado, no, ah, vale, sigue vivo, no vayas, nooo, creo que lo he matado, sí, bueno, totodile, fuiste un buen Pokémon hasta que dejé de serlo, ahora mi viaje continúa solo, chan chan chan, a ver, encantamientos, y esto que es, Golbat Urine, orina de Golbat, bien, no solo tenía la de Gio Dutsi, sino que ahora tengo la de Golbat, a ver, que hay más, que hay más por aquí, nada, a ver, Cherry Group City, golpea la palanca para setear tu spawn, pues hala, Cherry Group City, si se encuentran en el comienzo de todas las ciudades y pueblos, si las cliqueas, pues eso, que te lo hace spawn, a ver, este es una de las pocas ciudades que no tiene un gimnasio, pues vale, ay, no, 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 puta, que estalla, que estalla, ha estallado algo, pero no sé el qué, I'm making some sticks for my husband, está haciendo un poco de filetillos para su marido, pero, lo siento, pero tu marido ya no va a tener más, más sticks, me los llevo yo todos, no sé qué estallado, eh, pero, pero no me gusta, a ver, did you come from, ese sitio, pues sí, vale, ay, veamos, joder, que susto me has dado, a ver, muérete, vale, ven aquí, toma ya, es que no sé por qué les estaba pegando con la cosa esa de Totodile en lugar de, con el hacha, a ver, no, no, que hace un Totodile aquí, un, un, wow, fete, vale, ahora entiendo a Mina y su sindacuil, welcome, how may I help you today, pues puedes ayudarme, vendiéndome algo, a ver, click the arrows to see what I else have, ok, me das una espada de madera a cambio de piel del ectabus, por 10, un lingote de hierro, por 1, una cola slowpoke, que no sé para qué sirve, pero supongo que se comerá, por un lingote de oro, 5 cola slowpoke, y por nada me das nada, pues, yo creo que te voy a comprar alguna cola slowpoke, y ya está, de momento me apaño con esto, porque vendes mierda, y ahí se puede llegar, o, a ver, a ver, y aquí como se llega, se supone, ah, vale, que había aquí un parkour escondido o algo, ¿no? no, no lo hay, sí, sí lo hay, bueno, lo he hecho ahora, ¿eh? así que, tranquilos, no he robado, lo he hecho bien, a ver, ya ha entrado aquí, aquí también, sí, este es el que estaba haciendo filetes para su marido, ahora venimos aquí, y, vale, dice que ha hecho una poción especialmente para mí, si no me lo creo, que le dé aquí, y como no me lo creo, vale, no me ha estallado, me pregunto que tendría, le tendría que haber dado aquí para verlo, no, bueno, pues, se siente, supongo, muere, muérete, hijo de puta, ala, Woufet no sabe nadar, ¡sabe surf! desearía tener un Pokémon y así podría, no sé qué, mi aventura, yo no lo tengo, y aún así, yo no sé qué, mi aventura, sombrero de cuero, se supone que no deberías estar aquí, sí, se supone, oh, Dios mío, ¿soy un Enderman? ¡Tentacool! ¡Cómo mola! y la armadura es un Pokéballs, me gusta este mapa, a ver, tú, fuerza y hambre, no, os pueden dar por culo, zombie tonto, a ver, spawn de mierdas, ¿qué les pasa? ah, vale, van a por el aldeano, eso lo explica todo, en fin, aquí aún no he entrado, un Marowak me está disparando, vale, míralo, está ahí, a ver, instaje al PC, poción de curación, camas, oh, mira, durmamos, ya iba tardando en aparecer una cama, eso no me he fijado bien, y no he pensado que podía dormir y curarme, digo, curarme, pasar el tiempo, muere Marowak, muere Marowak, no es muy efectivo, pero no importa, oh, Spinarak, ¿qué pasa contigo, Spinarak? ¿te atrapo? bueno, continuemos, y dentro de poco ya habrá que ir pensando en dejarlo, agua sin nada, pues vaya, a ver, ajá, soy más alto que tú, perdedor, estupendo, creías que no me daría cuenta de esto, eh, ah, lo siento, coge el dinero, ah, Spearows, oh, porque huevo, a ver, el coleccionista de Apricorns, bueno, vamos a irnos quitando cosas, porque madre mía, a ver, hola, mi nombre es Kurt, coge un Apricorn, bueno, permíteme cogerte, manzana dorada y yellow Apricorn, estupendo, pues mira, te voy a dejar esto que total, más cosas que no quiera, o algo, pues, la patata, todo tuyo, ala, ¿qué es eso? ah, es un hueso, estupendo, vale, a ver, esto no parece exactamente un mapa de aventuras, eh, no entiendo que es, a ver, la casa del señor Pokémon está por ahí, hey, ¿qué tal? Miltank, hola Miltank, vale, ¿qué es esto? ok, a ver, ¿qué tienes tú en el buzón? Lingote de hierro, la casa del maestro Pokémon, hola, el profesor me ha informado que podrías venir, coge este huevo Pokémon, es un Pokémon raro, así que ten cuidado, a ver, Pokémon Egg, Agudeza 3, Raufibas, me gustan estos pescados, a ver, ¿qué voy a dejar? La pólvora, joder, no tendrás por aquí un mierda de, de esto de, de Lender, ¿no? Por favor, coge la Pokédex de la sabiduría, profesor Oak, Pokédex, golpeo, joder, si es que en realidad todo esto no sirve para nada, macho, a ver, voy a cogerme el Pokémon Egg, este, porque creo que puedo spawnear algo, a ver, ah, vale, para eso era el Raufibas, ven aquí, ven, ven, chst, chst, Missy, Missy, ven, no vayas a por los cerdos, yo tengo pescado, ven, ven, miauz, joder, ¿dónde estás? miauz, coño, deja de huir, ven aquí, madre mía, miauz, ¿vienes? que tengo fibas, coño, que te den por culo, ¿sabes? me voy a hacer este mapa de Pokémon sin Pokémon, ni nada, ¿pa qué? total, si son unos hijos de puta, a ver, por aquí no es, y por aquí tampoco no puedo saltar bien, a ver, aquí sí, pero, a ver, Parkour, no, Parkour fail, ya no sé hacer parkour, a ver, veamos, vale, hay que darse la vuelta, por aquí, a ver, ¿qué dicen estos carteles? Ruta 31, Ciudad Violeta, Violet City, joder, esto, es que, a ver, como mapa en sí, mola, como mapa de aventuras, que en teoría es lo que es, pues, no mucho, ah, vale, me he dado toda la vuelta para nada, soy idiota, pero mucho, que sí, que ya sé, lo he, que he ido, coño, a ver, me gusta combatir, estupendo, a mí también, a ver, la cueva oscura, lleva a muchos sitios, necesitas, flash para, para continuar, vale, pues como no tengo flash, pues aún no voy a venir, y llegamos aquí, y, me gusta jugar en los Lillipads, sé que tenemos caras raras, no nos juzgues, vale, voy a capturar a ese Totodile, ven aquí, ven aquí tú también, he dicho que vengas, coño, joder, macho, me vas a gastar todos los, todas las pokeballs, eh, oh, ese ha sido un Vaporeon, vale, no, este es un Eevee, sí, como mola, a ver, levántate Eevee, levántate Jolteon, que ya estabas levantado, y levántate Vaporeon, oh, yeah, vale, este mapa acaba de, este texture pack, acaba de ganar, unos cuantos puntos, unos cuantos puntos, mi nombre es, es, cazabicho snob, a ver, tú, sea un Flareon, por favor, sí, sí, los tengo a los cuatro, lo vamos a dejar aquí, nos vemos en el próximo capítulo, adiós. Bueno, hasta aquí llega el capítulo de hoy, espero que os haya gustado verlo tanto, como a mí me ha gustado verlo, y no os olvidéis de visitar mis otras series, y dejar comentarios, también podéis seguirme en Twitter, o leer mi blog, tenéis ambos enlaces en la descripción, bueno, nos vemos en el próximo vídeo, mis lechogás, adiós.